Buenos días y bienvenidos todos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a hablar acerca de el efecto Mandela. El efecto Mandela para mí es un tema sumamente importante y sumamente interesante. Es un tema que sinceramente no me gusta compartir demasiado y sin embargo hoy estoy haciendo un vídeo con los casos más impactantes ya que mi antiguo vídeo del efecto Mandela tuvo mucho pero mucho apoyo y si no lo has visto te lo recomiendo ver. En este vídeo vamos a hablar acerca de unos casos demasiado interesantes y también demasiado insólitos. Así que quiero que comentes si estos casos te han afectado a ti o simplemente se trata de alguna confusión. El primer efecto Mandela que vamos a ver en este vídeo se trata de un efecto Mandela que sucedió en la película Matrix. En Matrix hay un efecto Mandela muy curioso el cual yo considero uno de los mayores efectos Mandela que jamás han existido y lo más raro es que este efecto Mandela es muy poco conocido y desde ya te lo digo. No lo vas a ver en ningún otro canal de YouTube y misteriosamente después de este vídeo van a aparecer personas hablando de este efecto Mandela. Pues bien, vamos a ver de qué trata. En Matrix sucede que hay una pantalla verde demasiado característica de la película. Mucha gente erróneamente cree que en esta pantalla verde que se trata de una especie de simulación a computadora se muestran números. Ese es el efecto Mandela. Mucha gente recuerda que en esta pantalla verde habían números. Pero si nos ponemos serios y analizamos la imagen nos damos cuenta que esos números desaparecieron y ahora son unas extrañas letras como en chino o en japonés. ¿Habías notado esto en la pantalla verde de Matrix? ¿Cómo es posible que una película que esté asociada tanto con los números en lugar de los números? En lugar de tener un código binario o números en la pantalla verde, ahora tiene una especie de letras chinas o japonesas. Algo muy curioso y que nadie te ha contado en YouTube. El efecto Mandela de Matrix sin duda es muy interesante porque en este código de la Matrix se puede ver la ausencia clara y notoria de números por estas extrañas letras chinas que aparecieron después del efecto Mandela. Y si buscamos en internet hay muchas imágenes hechas por fanáticos que ponen esta pantalla verde de la Matrix o este código de la Matrix con números cuando en la película claramente son letras chinas o japonesas. ¿De dónde salieron esos números que representan los que representan los fanáticos? ¿Es que acaso estas personas sufrieron el efecto Mandela? Algo muy curioso. ¿Y tú cómo recuerdas el código de la Matrix? Con números o con letras chinas o japonesas o quizá con ambas. El segundo efecto Mandela se trata de la estatua de la libertad. La estatua de la la libertad mucha gente la recuerda con un color blanco. Sin embargo ahora es de color verde. Lo realmente curioso aquí es que se encuentran muchas fotografías de cámaras que no están editadas donde la estatua se puede ver de un color claramente blanco. De hecho hay un video de un ovni donde se puede ver claramente que la estatua es de color blanco cuando estas personas decidieron filmar al ovni. ¿Y tú cómo recuerdas el color de la estatua de la libertad? Mucha gente dice que cambió de color blanco a un color verde esmeralda. El tercer efecto Mandela se trata de la gran empresa Google. En Google hay un efecto Mandela sumamente interesante en su logotipo. Al final la última letra la letra E al parecer tiene un efecto Mandela. Muchos recuerdan que esta letra se escribía de manera normal pero ahora si la visualizamos bien podemos notar que la letra E está como digamos que inclinada está un poco movida o está digamos que podríamos decir que caída. En la pantalla ves el ejemplo claramente. El siguiente efecto Mandela se trata del cuadro La última cena. Aquí hay dos efectos Mandela muy extraños y para mí bastante reales. Estos efectos Mandela se tratan de una aparición de una extraña roca la cual incluso pareciera que digamos que estorba en la pintura. La extraña roca te la señalo en la pantalla con un círculo y verás que es muy rara. Hay mucha gente que no recuerda a esta extraña roca y es como si hubiera aparecido de la noche a la mañana. El segundo efecto Mandela que hay en esta pintura se trata de el santo grial o de un cáliz que aparecía muy cerca de Jesucristo. Lo extraño aquí es que si buscamos algunas reinterpretaciones de la última cena en internet hay varias imágenes que por supuesto no son las originales donde sí se muestra efectivamente el santo grial. Este cuadro en realidad tiene muchos efectos Mandela tiene muchos efectos Mandela pero esos son los principales. ¿De dónde salió esa extraña roca y a dónde se fue el santo grial? ¿Por qué muchas otras pinturas sí representan al santo grial y por qué la pintura original al parecer digamos que hizo que el santo grial desapareciera por el efecto Mandela? El siguiente efecto Mandela para mí es demasiado impactante y este efecto Mandela se trata de la compañía Starbucks. En Starbucks hay un efecto Mandela que sinceramente me hizo pensar bastante. Este efecto Mandela te lo comparto para que me des tu opinión. En el logotipo de Starbucks podemos ver a una especie de sirena la cual tiene algunas características extrañas pero lo que aquí nos interesa es esa estrella que tiene en su cabeza. Mucha gente no recuerda a esa estrella que está en su cabeza. Hay mucha gente que recuerda este logotipo que te voy a mostrar en pantalla. Míralo bien y dime qué logotipo recuerdas tú francamente. ¿Esa estrella realmente estuvo siempre ahí o apareció mágicamente gracias al efecto Mandela? sin duda un caso que realmente me puso a pensar. El siguiente efecto Mandela se trata de la película viernes 13 y se trata del protagonista Jason Burgess. Este personaje mucha gente recuerda que ocupaba una motosierra y no, no lo estoy confundiendo con Leatherface de la masacre en Texas. No, mucha gente afirma que realmente Jason en alguna película ocupaba una motosierra como arma principal y sin embargo en ninguna película este ocupa una sierra eléctrica jamás lo hizo. Entonces ¿por qué hay mucha gente que recuerda a Jason Burgess con una motosierra? Son muchos los fanarts, las imágenes creadas por fanáticos donde se muestra a Jason con motosierra y también muchas parodias muestran a Jason con una sierra eléctrica. ¿Qué pasó aquí? Realmente en otro universo o por el efecto Mandela Jason alguna vez sí ocupó una motosierra o es que nos estamos confundiendo por la gran fama que tuvo Leatherface. ¿Qué opinas tú acerca de este efecto Mandela? El siguiente efecto Mandela se trata de una planta, más bien de una flor. El girasol. Mucha gente recuerda el girasol de un solo color, pero ¿qué me diría si te dijera que existe también un girasol de color rojo y un girasol de color negro? Mucha gente piensa que esto es simplemente desconocimiento de la fauna y flora, pero otros piensan que se trata de un auténtico efecto Mandela. ¿Y tú? ¿Conocías el girasol de color rojo y negro? Coméntalo. El siguiente efecto Mandela se trata de una caricatura que en lo personal a mí no me gusta, pero que recuerdo muy bien sus diseños y se trata de los pitufos. Los pitufos al parecer tienen un efecto Mandela muy simple, pero demasiado raro. Mucha gente recuerda que estos pitufos no tenían cola y ahora sin embargo podemos ver que tienen una extraña cola redonda que se ve muy extraña. Los pitufos tienen inspiración a base de los duendes o los gnomos y estos seres no tienen cola, mas sin embargo en esta caricatura al parecer ahora tienen una cola redonda muy extraña y mucha gente dice que estos digamos que duendecillos azules no tenían una cola y que se trata de un efecto Mandela. La cola de los pitufos. El siguiente efecto Mandela también es de una caricatura, una caricatura que de seguro les va a sonar, las sombrías aventuras de Billy y Mandy. En esta caricatura hay un efecto Mandela que se trata de Mandy. Mandy mucha gente la recuerda con calcetas de color blanco o calcetines de color blanco. Lo curioso es que como pasa en otros efectos Mandela, hay muchas imágenes en internet de fanáticos, de fanarts, de dibujos que muestran a Mandy portando unas calcetas blancas. ¿De dónde salieron esas calcetas? ¿De dónde viene la idea de que esas calcetas existieron en Mandy? ¿Es que acaso estas personas fueron afectadas por el efecto Mandela o es que ellos vieron algo que en algún momento si existió? Como lo comentábamos a Mandy se le recuerda portando calcetas color blanco pero si vemos la figura original o el diseño original de la caricatura vemos que Mandy en ningún momento porta ningún tipo de calceta o calcetines. Y dime tú, ¿qué opinas de este efecto Mandela? ¿Recuerdas a Mandy con calcetas o sin calcetas? Acho que Amerika es el gale. ¿De dónde la traje? ¿De dónde baby con calcetas? ¿De dónde tieng para ellas? ¿De dónde invites las calcetas? ¿V Michelle님 los にな will час? ¿De la descubrim Y Fi ... mama Hope? ¿De dónde